Bueno, me pregunto si estará sufriendo como yo Vamos a cantar, vamos a cantar, dale, vamos Me pregunto qué pasó con este gran amor Suena en vivo, vamos Yo no sé si ella tal vez me nombrará o que la cuidará Me pregunto dónde está Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Yo no puedo soportar mi triste realidad Si la noche me recuerda a ti Si la luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y las rosas no quiero saber Y esto todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudiera regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisiera regresar Si tú quisieras regresar Ahora sí, eh Buenas noches, buenas noches, 40 cumbia Buenas noches a todos los amigos Suena en vivo Para todos ustedes José Daniel Y la Mastermind Sigue Sigue Más o menos Esa Vamos Para todos los amigos, seguidores Para todas las familias, los músicos A bailar a gozar en casa Con su intimidad Un sabor, sabor ¡Ale! Quiero ver las palmas, las palmas Arriba, 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 arriba Suena dice No he podido olvidar tu amor ¡Ale! He tratado de no recordarte Nunca más Pero tú Me robas la calma ¡Y se dice! Y es que ahora pienso más en ti ¡Ale! Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué Estoy sufriendo por no verte, amor ¡Me lo reconozco! Te extraño Y es difícil aceptar que tú Ya no eres mí Si algún día pensarás en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensarás en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Con mi vida Ahí va Para que no supieras ¡Ale! Y es que ahora pienso más en ti ¡Ale! 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 Me preguntaba esta mañana ¡Ale! 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 Robby, la primera Estamos en Sonadia Kiliam Todos los seguidores Para mí Otico ¿Eh? Que va a estar de cumpleaños Ahí saludos Todos los amigos De los que seguimos De los que seguimos ¡Ale! Sigue, 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 sigue Sigue Bueno Gracias Muy bien A toda la gente de la producción Ahí de Corrente Estudia Les agradezco a los amigos Corazón Bueno A todos los seguidores Ahí muchas gracias Por lo cual de siempre Vamos a seguir Para todos corrientes Todos los amigos Los éxitos De los Mastery Uno dice Así ¡Vamos! No te confundas, somos nosotros, presentamos, todo el show en vivo Oh, sabor, 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 ahora queriendo, eh, vamos la gente De distintos lugares, distintos varios corregidos, gracias a todos los amigos del corazón Sigue, sigue, así Yo también te extraño, también me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso, cada vez un poco más Tu boca, imagino que comienzo a besar Sigue, sigue, sigue De los besos que te di, amor A cual viento nos echas más de menos A aquellos tiernos con los que llevan venenos Los inocentes o los que no tenían frenos Para vos De los besos que te di, amor A poco no hay alguno que recuerdes Si tu solita fuiste quien me dio los verdes Y ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Y señor Sigue Ahí está Ahí está lo nuevo, dice Eso Esa Veinte, veintidós Tomaré, Tomaré Ojalá Dale Para Quito, para Imará Para Maca, saludos A los amigos Loma Alta Los amigos San Valletano Ahí está la gente de la vitalidad En la mente, saludos A los amigos Sigue, sigue, sigue Lo nuevo, dale Quisiera morirme en una borrachera Escucha Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo tanta prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me has hecho fue lo peor que he vivido Y lo canta José Daniel y dice Así Y me ganó dinero Tú sabes que pena A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y ella quiere volver mejor que no vuelva Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un tonto la sigo queriendo La sigo queriendo Tomaré, tomaré Eso Y esto se va nomás Se va el sabor A todos los amigos Ahí estamos Los Téxitos Y te ¡Bueno va!